El ejército egipcio planea destruir la red de túneles de contrabando que opera bajo la frontera entre Gaza y Egipto. Actualmente, cientos de ellos se sitúan a lo largo de 14 kilómetros por la frontera, en donde material de contrabando son transportados hacia la franja. Por su parte, autoridades egipcias anunciaron la activación de tres sensores para detectar la ubicación de dichos túneles y marcarlos para su posterior destrucción. Además, informaron que estas construcciones ilícitas serán tapadas con cementos y agua, en lugar de explosivos. Hasta hoy, los túneles de contrabando han sido siempre una preocupación constante para Israel y Egipto, ya que no solo se utilizan para el contrabando de armas desde Gaza, sino también como acceso para los terroristas que ingresan desde el Sinaí. Les hablo Aregustavo Calderón para Infolight TV.